Música Niño de 2 años que hace una semana realizaba deposiciones acuosas, verdosas y malolientes, probablemente un rotavirus, actualmente presenta dolor intermitente, vómitos y distensión abdominal, y elimina deposiciones con rasgos sanguinalentos, es decir, ese es en jalea de grosella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si está en la edad, 2 años, ha estado con deposiciones acuosas, una infección viral probablemente, y ahora tiene ese con rasgos sanguinalentos como es en jalea de grosella, lo más probable es que sea una intusucepción o imaginación intestinal. Esto, hay bastante error, de amarillo, así que tenemos que revisar siempre, paciente con obstrucción intestinal, tiene dolor, vómitos y distensión, obstrucción con rasgos sanguinalentos que ha estado con antecedente de diarrea, intusucepción, intusucepción intestinal. Bien, han marcado mucho acá diverticulitis en Mechel quizá por la edad, pero bueno, creo que está claro que la obstrucción más sangradito por las heces es una intusucepción. El trauma hepático, el trauma hepático, el hematoma subcapsular que abarcan entre el 10 y 50% corresponde a grado. Grado 1 es menos del 10% de hematoma, grado 2 entre el 10 y 50%, grado 3 más del 50%. Y grado 4 ya es un hematoma roto. Aquí nos preguntan entre el 10 y 50, eso es grado 2. Igual que en la otra pregunta que vimos de lesión hepática, tienen que revisar por favor los temas de clasificación de trauma. Varón de 25 años, todos han respondido bien esto, víctima de accidente de tránsito, presenta múltiples lesiones en cario de cuero cabelludo, hemorragia profusa y cavidad oral, glasgow 8. Crujido a la movilización mandibular, múltiples prisas dentarias rotas, está desaturando. En glasgow 8 tienen que acceder a la vía aérea de todas maneras. La intubación oro-traquial es bastante difícil. ¿Cuál es la alternativa para iniciar su manejo? Si tenemos que acceder a la vía aérea, tenemos que hacer una intubación traqueal por cricotirotomía. Intubación traqueal por cricotiroidotomía. ¿A qué nivel se hace? Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, arriba está el ioides. A este nivel se hace cricotiroidotomía. ¿Por qué no se puede hacer intubación nasotraquial y orotraquial? Porque el paciente está con trauma mandibular, está con trauma severo y no se puede manipular una zona que está tan lesionada. Todos han respondido bien. ¿Qué segmento muscular se encuentra afectado en la estenosis hipertrófica de píloro? La estenosis hipertrófica de píloro es un problema que afecta al músculo pilórico de los lactantes y afecta la capa circular interna. Lo que se engrosa es la capa circular interna. La longitudinal no tiene engrosamiento, es solo la capa circular interna la que se engrosa. Y justamente esa es la capa que hay que hacer la píloromiotomía. ¿Cuál de las siguientes fases no pertenece a la secuencia evolutiva de la apendicitis? Bueno, la primera es la congestiva, la segunda flemonosa, la tercera necrótica, la cuarta perforada. La que no corresponde es la fase hemorragia. Muy bien, todos han respondido bien acá. La técnica que coloca una malla a través del anillo inguinal profundo es... Marcy no coloca malla, Marcy es una rafía del anillo inguinal profundo. Nyhus coloca la malla por detrás. Potts y McKay son técnicas que no usan malla, son técnicas para niños. Aquí lo único que nos queda como malla a través del anillo inguinal profundo es justamente la técnica de Gilbert. Revisen bien, por favor, técnicas quirúrgicas. Vemos que hay una mayoría que ha fallado esto y es sobre todo porque no tienen claro qué son las técnicas. Revisenlo, por favor. Durante la intervención quirúrgica de un paciente con traumatismo abdominal por arma de fuego, se evidencia lesión hepática grado 2. Para controlar el sangrado, se decide realizar la maniobra de Pringle. ¿Qué cosa es la maniobra de Pringle? Es una oclusión, es un cierre, una compresión del ligamento hepato-duodenal, de la triada portal. No es una ligadura, ya no es ligadura, se ocluye nada más, se comprime. Es una oclusión, pero no es solo de la vena porta, es una oclusión de todo el ligamento hepato-duodenal, de toda la triada portal. Maniobra de Pringle para controlar el sangrado en trauma hepático. Los cálculos primarios de la vía biliar principal, o sea, del colédoco, el hepático común. Si dice primarios, es porque nace ahí. Hay una gran tasa de error acá, así que tenemos que comentar acá. Cuando un cálculo, cuando un cálculo se dice que es primario, cuando nace ahí. Los primarios de la vesícula suelen ser de colesterol, mixtos a predominio de colesterol. En cambio, los de la vía biliar principal, si son primarios y se originan ahí, son de pigmentos. ¿Qué tipo de pigmentos? Marrones. Aquí debe decir bilirubinato de sodio, ¿no? Tampoco es la D, porque sería en todo caso bilirubinato de calcio, bilirubinato cálcico. Por eso no es la D. Aquí lo correcto, los primarios de la vía biliar principal son los pigmentarios marrones. Y si preguntara por los cálculos secundarios de la vía biliar principal, suelen ser los que vienen de la vesícula. Por eso son secundarios, suelen ser de colesterol. Los cálculos primarios del colédoco es pigmentario marrón. Y su base es el bilirubinato de calcio. Revisar la teoría, por favor, de vía biliaria en esta parte. La fractura del recluta o fractura del soldado corresponde al del segundo metatarsiano. Fractura del recluta, segundo metatarsiano del pie. Segundo o tercer metatarsiano. No es la quinta falange del pie, ni el calcáneo, ni nada. Segundo metatarsiano. Segundo o tercer metatarsiano. Es una fractura por estrés también, que lo vamos a ver en traumatología. Y es justamente cuando el soldado, el recluta, hace demasiado sobreesfuerzo sobre estos metatarsianos. ¿Cuál de las siguientes fracturas se asocia a mayor riesgo de morbi-mortalidad? ¿Cuál puede morir más? Todos han marcado bien. La fractura de cadera. No solo por las lesiones vasculares que podría generar, sino también aquí se agrega la postración del paciente. En la fractura no desplazada de acetábulo, el manejo debe ser, si la fractura es no desplazada, entonces deben evitarse manejos quirúrgicos. Estamos hablando de acetábulo, bota de yeso, tracción. Tracción tiene que principalmente traccionarse. Esto está en rojito, pero bueno, es normal porque no se ha hecho todavía la clase de traumatología. Está el acetábulo, la cabeza del fémur. No, si se fractura el acetábulo, lo que se tiene que hacer es alejar la cabeza de la articulación, la cabeza del fémur. Hay que alejarla para que no genere lesión, inflamación con la ruptura. Entonces hay que traccionar. Ahora, hay tracción cutánea, hay tracción esquelética. ¿Cuál se prefiere? No dice que sea niño. Las tracciones del hueso pueden ser cutáneas, si es que lo jalan simplemente desde la piel, o pueden ser esqueléticas, si es que la del hueso. Tracción cutánea es en el caso de los niños y tracción esquelética es en el caso de los adultos. ¿Cuál prefiere? ¿Una supramaleolar de los maleolos del peroné o supracondilias del fémur? Supramaleolar se refiere a colocarlo, el peroné, abajo, el fierro. ¿Travesar un fierro por los maleolos y jalar de ahí? No, muy lejos, ¿no? Y supracondilia se refiere a poner un fierrito de este lado, del lado de los cóndilos del fémur y traccionar desde ahí. Eso es lo ideal. Una tracción esquelética supracondilia o de la tuberosidad tibial. Gracias. 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 Gracias.